Paraguay, un emotivo y breve video con dos protagonistas, un padre y su hija, ha cruzado todas las fronteras. Se trata de la joven llamada Judith, quien acaba de graduarse y convertirse en licenciada en educación. Ella decidió darle una gran sorpresa a su papá, un albañil paraguayo de 65 años. Judith camina hacia el trabajo de su padre con su tesis en mano y le dedica unas hermosas palabras de agradecimiento. Soy toda una licenciada, padre, te entrego mi trabajo de investigación y te doy las gracias, y hace una pausa por la emoción que siente. Te doy las gracias porque este es mi logro y el de ustedes también, le dijo la joven. Don Blas, padre de la joven, solo logró terminar la primaria pero con mucho esfuerzo y amor, le dio estudios a sus cuatro hijas. Judith dijo que su padre es albañil desde hace 15 años y su madre es costurera. Ambos siempre guiaron a sus hijas para que estudiaran una carrera. Mireia, la hermana menor de las cuatro, compartió el video en el grupo familiar de WhatsApp y otra lo subió a Facebook. Pero un periodista local les pidió permiso para difundirlo y el video se volvió viral. Ya tiene 7.300.000 reproducciones y fue compartido 108.000 veces. Asimismo, se informó que el señor Blas no pudo acudir ese día a la celebración de su hija porque tenía que realizar un trabajo de construcción importante, pero nunca imaginó que Judith lo sorprendería con la visita. Las cuatro hijas tienen 33, 32, 30 y 29 años y siempre han trabajado arduamente para seguir con sus estudios. El padre sorprendido no pudo evitar derramar algunas lágrimas y felicitar a su hija por ese importante logró, lleno de esfuerzos y dedicación. La familia vive en un pueblo llamado Mayor Martínez, a 400 kilómetros de Asunción. Judith se recibió de profesora de matemáticas y luego comenzó a cursar ciencias de la educación en la Universidad de Pilar, en el límite con corrientes. En esta nota, viral graduada, tesis obra albañil.